Bienvenidos a mi canal, he intentado traer el juego de los Simpsons de la grúa, pero no podía, ¿sabes? Y saludos para M7000, que me lo pidió en el último vídeo, le saludé y me dijo luego, no, yo lo quiero en medio pojada, ya está, si me noté la borrara es que estoy ronco. Vale, vale, a ver Steven. Adoban por culo, perla, 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 mierda, bueno, tengo para ganar antes, así que, pongo más, vamos, otra ganar antes, pues no tengo, ¿por qué se me buguea ahora? ¿Por qué? Vale, ya está arreglado, se me había bugueado, todo, ¡tará! Vamos, joder. Anda, que vengo a casa y lo primero que me encuentro es que ha sacado una Pokéball que solo se puede utilizar para capturar Ultrain 3. De Pokémon solo hay una, ¿sabes? Y que os cuento, acabo de subir el vídeo que vosotros visteis el, que es miércoles, que vosotros visteis el miércoles, acabo de subir ahora mismo, y ya está. Me. ¡Vaya mierda! Ya se me bugue otra vez. Granate, te bugueas mucho, ¿no? ¡No! ¡Vaya mierda! Dos, dos minutos. ¡Bah! Ya voy a acabar el vídeo, si queréis que... Si queréis que suba un vídeo como este, dadle a like, no olvidéis comentar en los comentarios, suscribiros al canal, si no lo estáis, aunque estáis en este canal. ¡Mos, seamos malo y bye! ¡Vaya mierda el canal! ¡Me! Dejad un like.